Una mañana en un parque, un anciano me contaba que estaba solo y cansado y que a nadie le importaba Su mujer murió hace tiempo y vive solo en un asilo no tiene calor de nadie, ni siquiera el de sus hijos No abandones a tu padre, no lo metas en el asilo quédelo mientras te viva y dale besos con cariño La figura de un padre, nunca tienes que olvidarla Tu padre no es un mueble, es una persona humana Pero al día que te falte, te darás cuenta amigo ese vacío que deja y con el corazón partido Con lágrimas en los ojos, el anciano me contaba Vienen un ratito a verme, diez minutos y se marchan Trabajando día y noche, con el sudor de tu frente que ahora que ya estás viejito, tus hijos ya no te quieren No abandones a tu padre, no lo metas en el asilo Quédelo mientras te viva y dale besos con cariño La figura de un padre, nunca tienes que olvidarla Tu padre no es un mueble, es una persona humana Pero al día que te falte, te darás cuenta amigo Ese vacío que deja y con el corazón partido No abandones a tu padre, nunca tienes que olvidarla Gracias.